...representantes de este pueblo valiente que va a sacar adelante el programa del Polo, votando a Marinho en 30 de marzo. Y tampoco nos vamos a dejar a milanar con los cargos de producción, también tribunan en la estrategia de entrarse en el plan Amazonas o Transmilenio, que creo que ese fue el nombre que le pusieron, para tratar de insultar a nuestro alcalde Samuel Moreno Rojas y su familia, para tratar de demeritar la obra social del Polo en la capital de la República, porque si pudimos en Bogotá, Podemos en el país, el pueblo no está ciego, ¡allá nos vamos a encontrar! Y para terminar, ahora nos quieren robar el metro, es que se les olvidó que aquí hubo elecciones, que los programas son para cumplirse, entonces, ¿por qué desde otras campañas quieren quitarle piso al metro que necesita Bogotá, para dejar de ser una capital del tercer mundo, para convertirse en la ciudad moderna, que hemos sudado todos los bogotanos y todas las bogotanas, y que es el programa que le vamos a dejar al futuro de nuestros hijos. Desde aquí, queremos decirle a los tecnócratas, que no pueden borrar con sus débiles del computador de planeación nacional, el compromiso del Polo con el pueblo bogotano, refrendado por el señor presidente de la República. Esperemos que sea una realidad ese documento COMPES, para que no nos vuelvan a rebotar lo que requerimos los bogotanos, para podernos transportar, y que no nos sigan echando tanta vaina con el cuento de la movilidad, porque nos botaron un sistema inferior a las necesidades de la capital de la República. Por la equidad social, a votar el 30 de mayo. Por Petro presidente, a votar el 30 de mayo. Con la paz de Colombia, a votar el 30 de mayo. Viva el Polo Democrático Alternativo. Viva el Polo Democrático Alternativo. Arturo Nodoyín, viva el Polo. Viva Colombia. Viva. Arriba la esperanza que el futuro nos pertenece. Viva el Polo Democrático Alternativo. El aplauso para la vicepresidenta candidata, Clara López. Viva el Polo Democrático Alternativo. Viva el Polo Democrático Alternativo. Viva el Polo Democrático Alternativo. Gracias.